Entonces vamos a dar paso a la conferencia inaugural, presentamos al profesor Wilder Guerra, una breve presentación. Wilder es antropólogo, tiene un magíster además en antropología por la Universidad de los Andes, en Bogotá, y candidato a doctor por la misma universidad, ha ganado el Premio Nacional de Cultura del año 2001-2002 en el área de antropología, dirigió el Informe Regional de Desarrollo Humano y del Caribe auspiciado por el PNUD, entre el 91 y 94 fue secretario de Asuntos Indígenas del Departamento de la Guajira, ocupó el cargo de director ejecutivo del Observatorio del Caribe Colombiano, profesor de la maestría en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, y actualmente se desempeña como gerente del Banco de la República, Sucursal San Andrés. Bienvenido Wilder. Muy buenos días, quiero agradecer al Museo de Arte Moderno de Medellín, Artesanías de Colombia, a Miguel Rocha y a todos quienes han organizado este seminario, el haberme invitado a este seminario sobre el texto y la imagen, la espiritualidad afro e indígena. Mi charla va a estar acerca de la espiritualidad de Guayú, vista desde el territorio y vista desde los grafismos. Quisiera comenzar con una narración Guayú, que nos habla de cómo se conformó el territorio Guajiro, la península. Hace muchos años, cuando no existían los seres humanos, tres hermanos vivían en la serranía de la Macuida. Uno se llamaba Itujor, el otro se llamaba Epitz y el otro se llamaba Kamaichi, el antiguo. Un verano, una sequía prolongada, llevó a que los rebaños de estos tres hermanos no pudieran coexistir en un reducido espacio. El hermano mayor Itujor llamó a sus dos hermanos menores, Kamaichi y Epitz, y les dijo, salgan a buscar nuevas tierras en donde puedan sobrevivir sus rebaños. El primero en salir fue Kamaichi, el antiguo, y llegó hasta lo que hoy es el Cabo de la Vela, a explorar los pastizales de esa zona. Estando allí, en horas de la tarde, pasó una mujer hermosa que se llamaba Jepirashi. Y Kamaichi le preguntó a Jepirashi, esta mujer viento, ¿tú vives aquí? Ella le dijo, yo no vivo aquí, yo paso por aquí, este es mi camino. Los tiempos no viven en un lugar, pasan por ellos. En horas de la tarde, regresó Jepirashi y al penalizar la tarde, con sierra, mero, pargo, langosta, y le ofreció esos alimentos a Kamaichi. Kamaichi se enamoró de la mujer viento y le prometió regresar, buscar sus animales en la serranía de la Moacira y regresar hasta ese lugar. Así lo hizo y allí se quedó ese cerro tutelar de la Guajira, que se llama Kamaichi, que los turistas conocen por el nombre equivocado y deplorable de pilón de azúcar. Ese lugar, el ganado que tenía Kamaichi, entró al mar y son gran parte de los peces que hoy consumimos. Luego, el otro hermano, llamado Epitz, cerro de la Teta, se fue hacia una parte en lo que hoy sería la frontera con Venezuela. Y en ese lugar, en esa esquina, en la costa oriental de la península, llegó Epitz y pasó una mujer, una mujer hermosa que se llamaba Arrureshi, y esa mujer se enamoró de Epitz. Y al caer la tarde, le llevó a Uyama frijol, maíz, y se enamoraron. Epitz se devolvió a buscar sus animales y se quedó a vivir para siempre. Y desde entonces, es el señor de los alimentos, es realmente la figura que tutela los alimentos de la huerta Huayú. Y el hermano Itujor, que se quedó en la Moacira, se quedó pastoreando sus animales. Estos tres cerros, que se quedaron y que conformaron el paisaje de la Guajira, tienen funciones claras, que nos hablan acerca de un ordenamiento territorial primigenio, en el cual, en ese territorio, el paisaje es modelado por el viaje de los ancestros, por las huellas de los ancestros, que quedan congeladas allí en el tiempo, y que cumplen este tipo de funciones. Estas huellas de los ancestros nos muestran cómo debe ser usado un territorio, cómo pueden ser erróneamente usados, cómo no deben ser usados, pues estos espacios son necesarios para el sostenimiento de la vida humana y de otros seres vivientes. Entonces, esto crea una red topológica de líneas. Estos tres cerros forman un triángulo en toda la península y se encuentran conectados por las huellas de los ancestros y constituye a la vez una red de relación entre las personas que viven allí hoy. El territorio y el paisaje son fundamentales porque algunos cerros y otro tipo de elementos geográficos tienen además o proporcionan a las personas, a los grupos familiares, de un punto de origen y de un destino. Es decir, el haber nacido en los alrededores de un territorio moldea esa experiencia de los grupos humanos, pero también moldea la experiencia de los individuos y va a ser fundamental en el desarrollo de su personalidad y de su identidad como tal. El territorio también está ligado a la memoria y es clave. Todos estos lugares que tienen una importancia mitológica, que no solo son estos tres cerros, son una especie de cronotopos, son una fusión del tiempo y a la vez de la geografía, a la vez del espacio, de la memoria colectiva. Son marcadores históricos porque además ellos simbolizan y nos traen de manera vigorosa eventos que sucedieron en el pasado, que fueron protagonizados por seres estereomórficos. Estos seres estereomórficos y al evocar ese pasado, hacemos de ese pasado algo tangible y permanente. Este pasado extraordinario de estos grandes seres, por ejemplo, que están en la geografía actual, muestran cómo a través de esas narraciones podemos cruzar el tiempo, haciendo accesible el pasado a quienes no lo han vivido directamente. Algo importante en una península como la de la Guajira es el mar como territorio. El mar es un territorio y es fundamental para muchas de las familias que viven más de 404 kilómetros de costa, solo en la parte colombiana de la península, sin incluir la venezolana. La conceptualización e interacción con el mar se expresa a través de metáforas. El mar es a la vez un ser y un espacio. El mar puede ser concebido de muchas formas y muchas de esas narraciones codifican conocimientos técnicos. Hay un mar violento, lleno de corrientes, que los Guayulis llaman Cimarruna Pará, que es el mar Cimarrón. La palabra Cimarrón es una palabra indígena documentada por el viajero Galeoto Sey Florentino en la primera mitad del siglo XVI. Cimarruna muestra a una bestia montaraz, una bestia no domesticada. Generalmente la asociamos mucho en el Caribe a la parte afro, pero tiene un origen lingüístico indígena. Y el mar cercano a la orilla se llama Noipa. El mar patio, el que vemos desde la casa. El mar que no tiene peligro es otro tipo de mar. Y el confín del mar se llama Yutui, que es más allá no hay más nada. Entonces hay varias concesiones del mar. Estas metáforas no son hermosos relatos para niños. No, codifican conocimientos técnicos necesarios para la acción. Lo que va a utilizar un pescador guayú en cada uno de estos mares, en Anoipa, en Cimarruna, en Yutui, no es lo mismo. Necesito el arpón para algunos contextos, las redes para otros. En algunos casos, y en muchos casos, la pesca no es vista como una manipulación de recursos técnicos, sino como un diálogo interpersonal. La tortuga se entrega al pescador guayú en un acto de amor que hay entre los dos. Y él le dedica a la tortuga la espuma que deja la canoa. Las mujeres humanas guayú, por eso tienen relaciones de tensión y de celos con las tortugas, que son las mujeres marinas de los guayú y que coquetas los esperan en alta mar, como ellas los esperan ansiosos en la orilla cuando los pescadores regresan a la tierra. Entonces, el mar es fundamental porque tiene distintos grados de peligro y estas metáforas no solo proveen una valiosa información sobre eventos biológicos importantes como el desove o el pasturaje de ciertas especies, como el caso de tortugas, pero también de otros, sino que además, como dije, involucra o despierta repertorios prácticos para la acción. Por eso la metáfora es importante. Una, algo importante, clave para entender el pensamiento indígena, es que la ciencia moderna generalmente ve el mundo bajo la metáfora del reloj de cuerda. Para entender un fenómeno, yo necesito examinar el reloj, descomponerlo en sus distintos resortes, tornillos, tuercas y ver cómo funciona. Una vez que lo he desarmado, lo puedo volver a armar y ya conozco su funcionamiento. En el mundo indígena, la pregunta clave para el pensamiento indígena es, ¿quién y por qué? ¿Por qué hay la luna, hay un eclipse lunar? Porque la mujer de luna le pegó después de una pelea anoche y amaneció con la cara roja después de los golpes que le dio su mujer. Eso explica, de alguna manera, el eclipse lunar y explica muchas cosas que ocurren, porque en el mundo indígena muchos seres tienen capacidad de agencia, conciencia, intencionalidad y código moral. Y algo que también es clave es el concepto de persona. El concepto de persona está abierto en el mundo guayú a muchos otros seres que no son humanos. Está abierto a animales, está abierto a plantas, está abierto a cerros, está abierto a vientos y está abierto a astros. En el mundo occidental, los animales son vistos como los depositarios de las grandes limitaciones de las cuales no carecen los humanos. Entonces, bueno, los animales carecen de lengua, carecen de pensamiento, carecen de este tipo de cosas. Y con frecuencia tememos la animalidad. En occidente la animalidad es como un caballo de Troya que habita dentro de la humanidad y que con frecuencia la lleva a los impulsos más oscuros. En el mundo indígena no, los animales y humanos están atentos al universo. Y además hay una conciencia de la animalidad propia. De hecho hay parentesco, los clanes que implica para el clan Apiana ser del Jurel, que el Jurel es un pez migratorio y los Apiana humanos son viajeros, son andantes como el Jurel. Los Jurel, como es el caso de mi clan, somos del jaguar y del conejo. Lo que quiere decir que se tiene la astucia del conejo y la fuerza del jaguar. Hay una relación de parentesco con este tipo de animales que ponemos. De manera que el concepto de persona, en ese sentido el mundo está lleno de personas. Y esas personas no siempre son humanas y hay que tener una relación respetuosa con muchas de estas personas. Entre ellas las plantas. Los Wayú consideran que las plantas aparecieron primero en la tierra. Y no solo aparecieron primero, sino que se quedaron donde se les ordenó que se quedaran. Allí en el mismo lugar. Luego aparecieron los animales, pero los animales se mueven alrededor de un espacio que de todas maneras es limitado, unos circuitos. Y luego aparecieron, por último, los seres humanos que se mueven por todas partes. Por ser los últimos en aparecer en el universo, se les considera los que menor conocimiento tienen acerca de él. Y mucha de su conducta se fundamenta en esa ignorancia del universo. Entonces, las plantas solo se unen para pedir. Arewashi, dice el Wayú, solo se unen para pedir la lluvia. No se sabe hasta hoy de una agresión que las plantas le hayan hecho a alguien. Son seres por esencia pacíficos. Y la voluntad de existir, esa autonomía de las plantas se expresa en su propia voluntad de florecer, de producir semillas, de producir frutos. Y hay muchos relatos que nos hablan acerca de cada una de ellas. Por ejemplo, los Wayú clasifican dos tipos de plantas alimenticias. Las que son de la huerta de Mareiba, como el de Miurgo, Wayú, y las que son de las huertas de los humanos. Las de las huertas de Mareiba son las frutas de recolección, como la cereza, la iguaraya, el pepino silvestre, que nacen con las lluvias. Y las otras, las que son producto de la huerta, como el maíz, el melón, la patilla, y ese tipo de plantas. En esa concesión de los animales, hay una idea de que los animales son seres autónomos. Es decir, tienen capacidades de acción cuando un tiburón detecta a un pescador, el tiburón cambia su comportamiento. Si hay rastros de sangre en el agua, el tiburón va a estar atento al pescador, y el pescador va a estar atento al universo. Cuando ambos se detectan en sus diferentes universos perceptuales, tienen puntos de vista, como diría Timothy Ingle, este gran antropólogo inglés, puntos de vista que hacen que mi comportamiento cambie. La sierva, el venado, que es perseguido por un cazador y que huele todas las secreciones que tiene el cazador, los orines del cazador, el sudor del cazador, va a cambiar su actitud inmediatamente y se siente perseguida. El cazador que detecta las huellas de la sierva también va a cambiar de actitud. Y ambos están atentos al universo y a los movimientos del otro, en lo cual, es decir, ambos están en ese sentido. Y una concepción indígena siempre de dar algo cuando se ha cazado, de reconocer que se ha tomado algo, es reconocer que los animales existen en este universo con sus propios fines y propósitos y no están puestos en él para uso exclusivo de los seres humanos. Los vientos también son personas. Los guayú distinguen muchos tipos de vientos. Jepirachi, Jepirarujud, que es un viento falso. Joktai, que es un viento malo, enemigo de los guayú que les hace mucho daño, aparece en verano. Jepirarujud, Arurechi, Parapajat, Uchajatú, todos estos son vientos. Estos vientos cada uno tiene un carácter particular y diferente al otro. El niño guayú tiene que aprenderlo. De allí depende mucho su sobrevivencia en el mar. Si yo me equivoco y le paro bola a Jepirarujud, que es un viento falso, me voy a alta mar con mi canoa de vela y luego Jepirarujud, que le gusta engañar, me deja en alta mar sin viento y puedo perecer. Debo distinguir quién es Jepirachi, de Jepirarujud, son sutilezas y matices que un niño guayú aprende. Pero debo aprender que Jepirachi es el padre amoroso, es el viento del norteste, el que llega a las dos de la tarde llena de frío el desierto de la Guajira, porque son sus hijos los pescadores guayú. Mientras que Joktai es un viento malo, que seca los pastos y aloja las canoas hacia alta mar. Y ellos, estos vientos pelean. Los vientos tienen relaciones de amor, relaciones de amistad y de cooperación, y relaciones de enemistad y de antagonismo. Akumaha. Ahora voy a entrar al mundo de los grafismos. Hace mucho tiempo, en la Alta Guajira, antes que existieran los seres humanos, existió un ser mitológico femenino. Y Akumaha, un día decidió emprender una larga travesía, desde el Alta Guajira hasta la Serenía de Perijá, tierra donde están los yupas, con los cuales los guayú tenían una gran relación de intercambio de conocimiento y de aprendizaje. Ella salió y tomó de su casa, para el camino, un melón, que era su alimento en el camino. Y esa noche, que acampó sola, vio que salió la luna llena, y comparó la luna con el melón. Y al comparar la luna con el melón, descubrió el círculo. Luego, la otra noche, caminó por una serranía, la serranía de cocina, y empezó con un palito a tratar de dibujar los cerros, y descubrió el triángulo. Luego, otra noche, en su largo viaje, descubrió que las estrellas estaban cercas unas de otras, y para trazar esa cercanía, descubrió la línea recta. Así descubrió el cuadrado y el rectángulo. A Kumaja le debemos los principios de la geometría guayú. Pero además, ella descubrió la cerámica. Ella aprendió cómo hacer el barro en cerámica, cómo utilizar las bostas del ganado, de los animales, para producir los distintos tipos de cerámica. Gracias a Kumaja, hoy en día tenemos la cerámica. Y Kumaja quiere decir en guayuna y que hoy, fabricar, diseñar, hacer. Esto es muy bello, porque además le otorga a la mujer una alta posición en la generación del conocimiento. No olvidemos que el chamanismo entre los guayú es mayoritariamente femenino, de manera que ocupa también un reconocimiento a cómo la mujer genera ese conocimiento. Eso que estamos viendo allí son grafismos de cerámica. Lo que están viendo arriba es un caracol, o arruta, se dice. Y lo que están viendo abajo es un cangrejo. Pero estos son sólo exclusivos de la cerámica. Los grafismos de la cerámica corresponden a una lógica. En la cerámica puedo colocar una serie de ideas claves. Una serranía, puedo colocar un lugar, unos animales. Yo podría mandar un mensaje cifrado en una guerra a través de una cerámica guayú. Y se cree que los guayú hacían verdaderos mapas en la cerámica, que su sentido es más complejo del que ha sido estudiado hasta ahora. Y está el arte del tejido, guarequero. Guarequero es una araña, es una araña que se enamora de un guayú. Y se va a vivir con el guayú a su casa. Y le enseña a las hermanas guayú cómo hacer las pajas, cómo hacer las mochilas, cómo sacar todos esos diseños que se llaman canas, metiéndose el hilo en la boca y sacando de él hermosos tejidos. Todos los chinchorros y todo el hermoso tejido guayú es una deuda con guarequero, lo cual también nos plantea que el conocimiento se aprende de los no humanos en el pensamiento indígena. Los no humanos son fuente de conocimiento. Entonces, guarequero nos generó unos canas, que son reproducciones estilizadas en muchos objetos de uso doméstico, pero que también incluyen astros y rasgos de animales o plantas. Si ustedes miran en aquella mochila, a veces dicen, y mucha gente dice, los guayú no saben escribir. Bueno, yo he visto a muchos turistas y a muchas personas comprar mochilas sin leer las mochilas, y no saben qué quiere decir una mochila. Voy a contar una anécdota, lástima que mi tiempo sea tan breve, del presidente de una corporación multinacional en la Guajira, que andaba hermoso, con un triángulo lindo, un canas, que le parecía y lo proyectaba en todas las reuniones indígenas, que los indígenas se reían en voz baja. Y un día me preguntó que por qué se reían. Yo le dije, usted ha leído el signo que tiene allí, el canas. Me dijo, no, no sé qué significa, me pareció bonito. Bueno, quiere decir como la vulva de la burra. Y él no sabía que eso era. Entonces, esto que vemos aquí a la izquierda se llama el ojo del pez. Y me o ya, y me es pez, ou es ojo, ya es a semejanza de. Entonces, por eso es importante leer las mochilas. Cuando alguien compra una mochila, está comprando todo un mensaje, y ese mensaje, si no se sabe, es como una persona en alfaveta. Igual, en todos los sistemas de comunicación indígena. Esto que vemos aquí se llama y wou ya, como las estrellas, como las pléyades que anuncian la primavera. Aquí vemos la doble cabeza de la mosca, por ejemplo, en el lado derecho inferior. Entonces, miren, que es supremamente importante conocer estos grafismos, que son, tienen las canoas. En el mundo wou son el rostro de las canoas femeninas. Se llama suchepa, lo que se le hace a las canoas. Suchepa quiere decir maquillaje. Es el mismo término utilizado para cuando las mujeres wou se pintan el rostro. Entonces, la canoa es coqueta y la canoa hay que maquillarla. Y la canoa tiene ojos. En primer lugar, los ojos son para reconocer el lugar de retorno, el camino de retorno a casa desde el mar, los ojos. Pero estos son más antiguos que esos ojos, que son las gaviotas, que son estos diseños que estamos viendo allí, son diseños de canoas, que son especialmente para las canoas. No los encontramos, sino particularmente en el mundo de las canoas. Los wou tienen tanto dibujos faciales, maquillajes que se hacen con tinta, como tatuajes corporales. Esto es muy importante, el tema de los tatuajes corporales, porque el cuerpo es visto como un escenario, como un escenario de expresiones simbólicas, y es objeto de representaciones y de valores también. La piel humana es allí. Los wou plasman sobre piel humana, sobre piel animal, sobre piedra, sobre madera, sobre, además, cerámica, sobre tejidos. Entonces, plasman toda una serie de cosas. Estos tatuajes se llaman ashaofuna. Entonces, se realizan con espina de cactus y polvo de carbón vegetal sobre la piel. Miren que se ponen en lugares a veces discretos, porque el tatuaje se da mucho entre amantes. Es clave. Entonces, yo me entrego al otro, y él se tatúa con mi emblema clanil y yo con el de él. ¿Qué sentido tiene esto? Mire, es algo que de pronto tiene mucho que ver con el mundo de Gabo, que fue tan influenciado por el pensamiento de Guayú y el conjunto mítico de Guayú a través de su abuela, Guayú. Y es que la vida y el amor más allá de la muerte. Cuando las personas mueren, en el gran camino, se pone una guayú octus, que se llama el camino de los indios muertos, que es la vía láctea. Emprenden un largo viaje hacia Jepirra, el otro mundo guayú. Y los amantes se reconocen en la oscuridad por los tatuajes. Entonces, se tocan. ¿Para qué sirven los tatuajes? Porque el ardoroso camino de los muertos está lleno de dos tipos de pozos. Los de agua vivificante, cristalina, agua pura, que alimenta las almas y los pozos de orines de asnos. El que no se ha tatuado se equivoca y consume orines de asnos en ese largo camino. Entonces, miren, ese es el sentido del tatuaje. Y por el otro lado están los dibujos faciales, que son a Shepa o su Shepa. Estos se hacen antes de eventos festivos, como danza, carrera de caballos, o el motivo de un sueño. Hay también tatuajes, hay dibujos faciales masculinos, que tienden a ser de líneas más rectas. Pero hay exclusivamente diseños masculinos. ¿Qué significan todos estos grafismos? ¿Qué hay detrás de todo este universo? Pues yo creo que hay un complejo universo de comunicación. Estos diseños son inteligibles para los especialistas. Un guayú los lee con una facilidad inmensa, sea un artesano hombre que hace guaireñas o que hace sillas para montar, o una artesana mujer que pinta, que es una alparera, y todo esto. Y esto además se compone de rasgos. Trabajando los emblemas claniles, guayú me he encontrado que se pueden descomponer. Que un hierro, una marca de ganado, como el carraiza, tiene unos rasgos como la pata del alcarabán, que puede estar presente en otro hierro. Y que otros tienen rasgos como la cola del escorpión, que no se refieren a todo el hierro, sino a la cabeza, al cuerpo y a las patas del hierro. Luego, los hierros tienen un marcado carácter biótico. Por hierro me refiero a los emblemas claniles. Entonces, esto es claro. En todo ello aflora la estrecha relación entre humanos y no humanos. Y finalmente, quería decir que todo este complejo conjunto de diseños indígenas puede ir más allá de una mera percepción clasificatoria. Realmente, estos diseños parecen constituir una propuesta de ordenación del universo, que se realiza mediante pigmentos, mediante arena, agujas y tintes, que son los vehículos que hacen posible la visualización de las representaciones encerradas en la memoria de los miembros de una agrupación humana. Gracias. 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 Gracias.